Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y hoy hablaremos de la remasterización en los videojuegos. Start. De repente se presentó de la nada un montón de juegos arcaicos por la nostalgia y la calidad gráfica que representaban. Es decir, ver a tu chica arreglada cuando va a una fiesta, sí, el cambio es abismal, pero sigue siendo la misma chica. De igual modo pasa con las remasterizaciones, se les da toques frescos y se pulen algunos detalles, pero la estructura es la misma. Hemos visto varios juegos que nos han llamado la atención por sus remasterizaciones. El caso más elegante es el de Last of Us, que sin duda le dio a la compañía Naughty Dog y al juego una experiencia y fama en jugabilidad muy grande. Pero no todo esto es bueno, ya que no hemos tenido este efecto en otros juegos que realmente no aportan nada. Bueno, si el justificar pagar por una cantidad innecesaria por la misma experiencia del juego, que ya conoces de principio a fin, y que el cambio apenas y se percibe. Es que en muy pocos casos se les saca provecho, pero en la mayoría de los videojuegos lo vemos como un pretexto de mercadotecnia, para decir que tienes algo bueno y mejorado. En realidad, es que no deberían de tener el costo tan excesivo como las compañías pretenden. Y sí, lo peor es que lo llevan a cabo. Hay que ser honestos, no todos los gamers somos para remasterizaciones. Ok, está bien, solo para los títulos a los que cada uno de nosotros somos fans. Pero como dije en un video anterior, la diversidad es muy grande y esto representaría hacer remasterización a todos los juegos. Algo absurdo, ¿verdad? Aunque es algo muy bueno, no considero que sea sano para la industria, porque se pierde creatividad y progreso en nuevas entregas de videojuegos. Está bien que de vez en cuando resurja un juego clásico que nos llamó la atención y nos recuerde viejos tiempos, pero es pasajero. Tenemos que vivir con miras hacia el futuro y nuevas creaciones en cuanto a videojuegos. En este momento hemos visto muy buenas entregas y muchas que aunque no saltan por sus gráficos o historia, nos llenan de ratos de entretenimiento. Claro, ahí está League of Legends, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Z1N1, inclusive el odiado pero amado Minecraft. En fin, la remasterización de los videojuegos debería de ser algo especial para un grupo selecto, aquellos que realmente se merecen la pena. Aunque Capcom dio el ejemplo con Resident Evil, que siendo un remake, demostró que hacer un juego desde ceros es mejor para darle un aire fresco, nuevas experiencias que se supone ya todos conocemos. Yo me despido, no sin antes preguntarte, nosotros estamos con los videojuegos, pero las remasterizaciones, ¿son buenas para nosotros? Game over.